y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá el canal ya me conoces de pinceladas que tengas bonito día gente la batalla de hoy está muy buena o sea está tan buena que me emocioné jugándola porque llevaba tiempo que el matchmaking me puso una escuadra súper súper pay to win y por fin me puso en una escuadra fuerte también pay to win sí entonces está muy buena muy buena de verdad tuve la suerte o la casualidad de quedar con otro youtuber y entre los dos quedamos de primer lugar y de verdad que la batalla estuvo muy buena muy buena fíjense cómo comenzó esto me pasa muy seguido yo cuando con por cierto estoy jugando con la cuenta youtuber estaba probando estas armas que ya las probé y funcionan pero estaba probando las porque me estaba saliendo mucha gente y fuerte y que ya ver si contra la gente fuerte funcionan si cuando yo me doy cuenta que la gente los enemigos si van por el medio así como hizo esta gente es porque es una escuadra así siempre las escuadras chetadas hacen el mismo movimiento sin las escuadras que son fuertes y competitivas y acá no tuve chance fíjense que estos dos van y me atacan y no tengo oportunidad de hacerle daño con estas armas a estos enemigos de verdad que yo dije la voy a perder voy a perder esta batalla y casualmente me había tocado otro clan antes y otro antes y ya estaba así como que diciendo coño de su tú sabes pastillado porque está bien que me toque gente fuerte pero que me toquen aliados también fuertes acá lo pensé fíjense que me quedé pensando qué coño voy a sacar porque no tengo nada súper competitivo no tengo un shell no tengo ni siquiera los escorpión que me gustó salón y sacó este de meter que es muy buena opción como soporte y también haciendo daño si no me había dado cuenta que era una escuadra azul porque todos tienen en tac el nombre del clan distinto yo dije verdad debe ser que gente muy fuerte pero le fíjense en detalle yo me fui por balizas cuando juegas con gente fuerte siempre el control de balizas es algo fundamental si no pierdes en uno o dos minutos y bueno comienzo aquí si me comienzo a dar cuenta que mis aliados estaban un poco fuertes porque estaban todos en el medio dando pelea dando allí pelea dando tú sabes batallita allí bastante suculenta esta batalla estuvo muy suculenta gente de verdad que me encantó de verdad que me encantó mira esta me puse una camisa y todo dije yo me voy a poner tu sabes por mal porque esta batalla estuvo seria de verdad que cuando se acabó ni me di cuenta que no me di cuenta que faltaba poquito para acabarse estaba concentradísimo en la batalla super super concentrado me conseguí con otro youtube por cierto les voy a dejar su canal para que lo vean porque se hizo casi 6 millones de daño bastante bastante es de habla inglesa así es del del equipo de pixonic este que se llama mentores de war robots sí porque yo estoy en dos yo estoy en los creadores de contenido patrocinados por pixonic y estoy en otro grupo que se llama mentores de war robots que es donde me dan la cuenta de youtubers ok entonces fíjense yo le comienzo a echar pichón pero los enemigos estaban fuertes ese shell explota y hace demasiado daño a mí no me gusta el shell no 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 es lo mío pero estoy consciente que hace demasiado daño la explosión y por más que yo tenga un de meter chetado porque mi robot en esta cuenta están bien equipados bien nivelados bien de todo esta vaina como me fastidia cuando le mete hace eso yo no me quería teletransportar si no me quería activar el escudo pero bueno pasa eso mucho yo aguanté la pela porque de verdad que pues tengo equipación bien nivelada tengo buenos microchips tengo todo pero lo que lo que me fastidia el matchmaking es que la gente normal no tiene el mismo nivel y obviamente si te sale una escuadra como ésta obviamente que tienes pocas posibilidades de ganar fíjense acá el detalle me voy a dar soporte pero no me había fijado realmente que había un titán allí en el medio y terminó perdiendo el de meter porque tengo al artur con estas armas simplemente porque estaba probando gente está aprobando a mí me gusta probar las cosas y a veces me colocó equipaciones simplemente así por ver cómo funciona de verdad que me di cuenta que estas armas en el artur no son tan efectivas cuando se sale una escuadra y en un mapa pequeño quizás en un mapa y pues finfil y que pues ha sido mejor pero acá de verdad que no fue la mejor opción no fue la mejor opción pero bueno el artur dando pelea el artur lo tengo para que sepan porque me lo matan rápido lo tengo con dos calibre reactor en los módulos de asalto y en los de defensa tengo dos platet armor kit para que ustedes sepan porque lo van a ver y me lo van a matar súper rápido porque los otros titanes son súper chetados igual que el titán mío por eso es que me lo matan así súper rápido y bueno me estaba atacando este con las armas híbridas bueno la vaina es que pierdo el artur aquí súper súper fácil no me duró nada fíjense que viene este puff me voló un escudo y sigue disparando puff me voló el otro escudo yo no le comencé a disparar gente porque dije voy a dispararle cuando se quede sin el escudo sí pero bueno la cuestión es que me lanzaron también un kamehameha y pues terminé perdiendo allí el bendito artur saco al hok el hok el que sabe usar el hok hace desastres con este robot no es que yo diga uff lo sé utilizar mucho pero de verdad que me gusta en este momento me gusta y siempre lo estoy utilizando y de verdad que es muy muy efectivo gente yo no lo uso con las están no lo uso es con clarking unit y a mí me parece súper efectivo sí acá comenzamos a dar y fíjense el control de balizas súper chiquito pero yo dije este man se subió al techo yo lo mato yo lo mato porque yo estaba aquí en modo tú sabes modo ninja modo súper saiyajin dando dando el todo por todo porque me di cuenta que mi equipo estaba también dando todo por el todo acá seguimos dando salió gente de liga maestro no sé si se han dado cuenta que alguien tenía auyun tenía un espectre bueno alguien allí estaba jugando de liga maestro y no estaba tan súper chiquito de mi lado de mi equipo pero fíjense a la final cuántas balizas agaró que bueno quizás no estaba súper chiquito pero sí que dio apoyo en el control de balizas de verdad que me encantó esta batalla está súper súper competitiva fíjense que allá habían dos titanes y nosotros nos quedamos sin titanes pero este bendito hok acá cuando activo en la marca de la muerte le subo un 20% más de daño y de verdad que fíjense todo el daño que le hago a ese bendito novense que tiene escopetas pero lastimosamente si no se acerca no me hace mucho daño y pues yo no soy tampoco caído la mata y no me acerco y aquí va a pasar algo que me ha pasado uy pero está está bien que me pase normal pero en este momento no esperaba que me pasara que es que vuelo me pegó a la pared y no termino de volar y medio menos mal que tenía la marca de la muerte y terminé matándolo porque si no te he hecho un cuento que fuese complicado la cosa ya en este punto teníamos el control de todas las balizas gente de todas las balizas y todavía faltaban dos minutos dos minutos o sea que daba todavía batalla y a mí gracias a que yo juego no sé no sé cómo llamarlo pero todavía me quedan dos robots más y ya los enemigos se habían quedado sin aliados y en mi equipo también gente se había quedado sin aliados así que bueno yo comencé acá a ir por la baliza a sacrificar el hog para que esos segundos vitales que estuviesen en blanco la baliza no nos afecta en el resultado final fíjense que terminó sacando este bendito aves me queda todavía el phantom le doy la estocada final a este man para nosotros y podemos ganar o sea esto fue épico y si se fijan el otro youtuber que estaba allí con un orochi estaba no se estaba probando lo con dos hansil y estaba ahí no sé qué estaba haciendo de verdad pero bueno la cuestión es que los dos hicimos un mega trabajo gente fíjense el resultado un muy buen trabajo hicimos los dos pinceladas pues ya saben que esa es mi cuenta de youtube y la cuenta de él de youtuber también es esa justice o justice yo antes le tenía esas iniciales de verle porque así la utilizan los youtubers pero yo luego la gente me decía que esas las iniciales del clan de brasil y pues dejé de utilizarla y le coloqué nada más jeté de verdad que estuvo muy buena esta batalla me encantó me encantó fue súper competitiva y lo que me encantó es que me tocó gente súper competitiva de mi lado piense que el último el último el que se llama pilot 4g 32 no hizo mucho daño porque no no tenía un hangar súper chetado pero agarró bastantes balizas creo que eso es súper importante en una batalla competitiva el control de balizas bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien dale like si te gustó esta batalla competitiva y nos vemos en un próximo episodio bye bye